Este nuevo movimiento, el nuevo movimiento, baby break, desobediendo a la ley, la chulera Dime si tu quieres guerrilla conmigo, si tu quieres en realidad competir conmigo Vámonos calles, que suenen los metales, en cuestión de liniqueo, entonces de que vale Dime si tu quieres guerrilla conmigo, si tu quieres en realidad competir conmigo Vámonos calles, que suenen los metales, en cuestión de liniqueo, entonces de que vale No soy un asesino, papi, no me provoque, mi madre siempre me dijo que no confiaré en un hombre Solo el calibre que llevo queda mezclado en el huevo, y si me tiras y mueres, se quemarán en el cuerpo Eres el hijo de Dios, si no verán en el diablo, entre el bien y el mal, de la que no siempre he estado Pero ustedes están equivocados, mi tigre era el pepado, siempre están preparados por su culeta activado Ustedes son fresita, de color rosita, tienen guía en el ángel, y se hacen de malica Tiene guía en el ángel, y se hacen de malica Dime si tu quieres guerrilla conmigo, si tu quieres en realidad competir conmigo Vámonos calles, que suenen los metales, en cuestión de liniqueo, entonces de que vale Dime si tu quieres guerrilla conmigo, si tu quieres en realidad competir conmigo Vámonos calles, que suenen los metales, en cuestión de liniqueo, entonces de que vale Y de que vale que tu tengas tu fuerza, y a la hora de gozarla, tu te cagas la roma con Y de que vale que tu tengas tu gente, cuando tu misma gente te vale, te quieren dar muerte Y de que vale que tu tengas cortares, desde mis sacrificios de todo tipo animales Ellos se creen incontables, no son los tiempos de trance, muchos se mueren por guapos, otros por machillados Toma Que tu quieres que mi combo se active, que la gente de la calle lo que quieren es masacre Mis soldados activados, se le bloque 24% al día, no le importa ensuciarse Si tu supera lo que tengo, eres clavo en la R, chiquitita, vale, venga, vaciarte Que tu quieres que mi combo se active, que la gente de la calle lo que quieren es masacre Mis soldados activados, se le bloque 24% al día, no le importa ensuciarse Si tu supera lo que tengo, eres clavo en la R, chiquitita, vale, venga, vaciarte Vale, venga, vaciarte Vale, venga, vaciarte Vale, venga, vaciarte This is Baby Records El nuevo movimiento, the new movement, papi 2006, eso es así 2100, que vengas por loco That's what's up, nigga That's what's up, baby breakfast La nigerada Full breakfast Chululu, bokeh Reison, brazo yónico Susani, boom Fatboy, Jem Así, nigga Joel, rest in peace, my nigga Eso es lo que hay, papi Mas algo musical Mas algo musical Conqueras, baby Gracias, ¿no? ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.